No toco el reloj, pensaba que yo vivo el sazón, cuando ellos me escuchan la canción Oh, otro, 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 otro Y me siento morada, y me amé el coraje, ahora ya me sentí en el party, también me debes irnos a party A la vida, 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 a la vida A la vida, 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 a la vida A la vida, 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 a la vida All right, c'est bon, ça va tout le monde ? All right, c'est bon, tu connais la chanson ?